hola youtubers y youtubers y bienvenidos a este vídeo y bueno vamos a seguir con donde nos quedamos a ver los saminos con su interés sus ojos me parecen claros tienen un buen aspecto y solo estaba preocupado por mí lo normal hago un comentario sarcástico me disculpo lo siento y es no quería preocuparte pero a decir verdad no suelo preocupar no te no sueles preocuparte por mí y es parece un poco molesto como si hubiera revelado algo que intentaba ocultar wow que rápido no estaba preocupado por diana y ahora es mayorcita no estaba más preocupado por marie y su padre que obviamente me hicieron menos caso con una piedra pero bueno por su padre porque no debe ser fácil ver a su hija poseída me he encontrado un par de casos similares hay gente que llega a perder el juicio en en situaciones así que lo he visto no te preocupes el padre madre no tuvo tiempo de perder la cabeza lo cierto es que fui la primera en llegar allí y él levantó una ceja en señal de curiosidad para impulsar más justo en ese momento morgana interrumpen el salón como todas las noches nos regala un auténtico paso de moda porque se ha vuelto a cambiar de ropa y vosotros dos no empecéis con el cotillero hasta que esté lista sin sus gafas de sol oscura los ojos de morgana podían eso el alma a cualquier persona y ahora mismo me miran con aire acusador cálmate morgana aún no había empezado morgana se tranquiliza de inmediato y se deja caer y se deja caer en unos sillones tiene una sonrisa de oreja de en el portátil en el regazo qué tal si mamá la tiene esa no lista para tomar apuntes inensarios apúntate y morgana me miran con absoluta atención cada uno a su manera con un suspiro me dispongo a contarles lo que me ha pasado hoy sin una completa mierda me centro en los hechos y entro en detalles me siento en los hechos les hablo de la autopista de mad y de su padre y de esa pero no me centro exclusivamente en los hechos no necesitan descripciones sólo lo fundamental normal morgana y son todos oídos la primera está tomando nota y el segundo siente con la cabeza mientras hablo ninguno me interrumpe pues bien que tal cuando termino de contar mi historia necesito un par de minutos para recuperar el aviento morgana mi medida fijamente sorprendida ok eso es todo no no seguiste a ese magnetizador ni siquiera apuntaste su matrícula que quieres que lo acose o algo me defiendo me enfado me defiendo pues no no se me ocurrió tenía muchas dudas en la cabeza y hoy he intentado utilizar mis poderes varias veces bueno tampoco pasa nada a ver si consigo encontrar sobre este sag Hudson o Hudson pero después me cuentas todos los detalles ¿vale? morgana decora sus palabras con un guiño pícaro mi mejor amiga es una experta a la hora de soltar el indirecto sobre todo en lo relativo a mi vida privada vamos que una cosa dobra una cosa es que estés con tu vida privada y otra cosa es que te metas a la vida privada de otra persona por favor déjala en paz para ella la más mínima interacción con un tío significa otra cosa vamos que una puñetera pervertida pero nunca le doy pie para que siga por ahí y mejor ya se levanta preocupado al contrario de morgana mi vida social le importa un movimiento que enorme morgana te doy una mano para apagarla en seco ahora no es hora de cenar ya sabes que en esta casa eso es sagrado ok ayudo a morgana a poner la mesa en la cocina después de un día tan intenso no tengo ganas de ponerme a hacer la cena normal después del día de miedo que has tenido abro la nevera y saco las sobras del pastel de carne que Jess preparó el día anterior no no es un festín pero con algunas croquetas de cangrejos serán suficientes muero de hambre esos demonios me han quitado el apetito a comer tras un día plagado de emociones este improvisado intento de cena de cena me sabrá a gloria después del día de mierda obviamente es mejor comer todo esto de la chica poseída y de la autopista no puede ser una no puede ser mera coincidencia obviamente no ¿crees que ambos casos estando lesionados? solo digo que aún no conocemos toda la historia es como si los demonios estuvieran de rebajas pues porque pues que raro porque no yo no me he enterado que son otro tipo de rebajas en fin espero que esto nos atraiga a más valshells no las soporto las que mataste el otro día me dan un mal rollo a saber que son esas cosas ¿hay alguna cosa que preferiría olvidar? al igual que Magana odio esas brujas de la noche que que te hacen creer que que las doncellas que que son doncellas en la pudo ah vale vale cuando te tienen sola se vuelven en su forma demoniaca y te pegan un horrible chido que te revientan los tímpanos joder pues que joyita y aparece de golpe por la puerta del salón se sienta en frente del plato sin pronunciar ni media palabra lo normal vamos su mal humor me quita las ganas de hablar juego comitoso de pastel de carne tiene un regusto anemático joder que mierda como todo lo que tiene la cocina de 10 que aproveche donde hay hambre no hay demonios ajá levanto una ceja por lo general cuando Magana recurre a sol a sol sol de los refranes es que el ambiente está cargado y mastica en silencio por fin concierto toda la comida aunque con cierta dificultad y traga y tragarla le cuesta casi el mismo esfuerzo normal si esta mierda se supone que sabe el neumático me imagino que está más dura que una piedra y eso iba a decir algo está aún más asquerosa que ayer lo siento chicas en serio parece que por fin ha recuperado el humor Morgana son 10 en cuanto me relaja un poco ha vuelto el 10 amistoso y me alegro Romeo no digo nada no digo nada no va corto mi pasto de carne en silencio no quiero dar el buen humor de 10 no tardamos mucho en regresar al tema más serio pero es más fácil hablar con un viejo protector cuando tiene el estómago lleno a ver Morgana Ana va a tener que hinchar los codos ¿tienes libros sobre protección mental? si tengo un par intenté de si fuera pero son un poco complicados lo normal y se me acabó la energía no quería continuar leyendo no bueno se terminó el capítulo por hoy porque si tengo que descargar esa porquería así que nos vemos en el próximo video espero que os haya gustado y bye